Cinco personas quemadas y 10 afectadas por la inhalación de humo es el saldo que hasta ahora deja un voraz incendio que se viene registrando desde la tarde del pasado domingo en las veredas Caimito y Tripichito del municipio de Quetame, Cundinamarca. Con un helicóptero particular tratan de sofocar las llamas que comenzaron el pasado domingo y que ya han consumido más de 150 hectáreas. Según la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, tres de los ciudadanos que presentan quemaduras de tercer grado fueron trasladados al Hospital San Rafael de Caqueza, mientras que dos pacientes fueron remitidos al Hospital Simón Bolívar de Bogotá debido a la gravedad de sus heridas. Uno de ellos está bajo pronóstico reservado debido a que tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo. Ante la emergencia, Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, solicitó a los organismos de socorro y autoridades de esa población evacuar dichas veredas con el fin de salvaguardar las vidas de los habitantes del sector, en donde se han tomado medidas de precaución como el corte de energía. Adicionalmente, fue declarada la calamidad pública por parte de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo. Primero, felicitar y reconocer el trabajo de siempre de los bomberos voluntarios de nuestro departamento. En Ubalá ya la situación ha sido controlada en un 100% gracias al apoyo y al trabajo en terreno y a que esta mañana llovió y eso permitió que el incendio se apagara más rápido. Y en Quetame tenemos en este momento a todo nuestro equipo desplegado de bomberos y adicionalmente el apoyo de la Fuerza Aérea y del Ejército para con los helicópteros también ayudar a mitigar esta situación, lamentando por supuesto cinco heridos que tenemos en Quetame que han sido trasladados al Hospital de Cáqueza y al Hospital Simón Bolívar de acuerdo a la gravedad de sus heridas. Estamos trabajando no solo para la mitigación del incendio en Quetame, sino principalmente al servicio de las familias que están hoy pasando por esta difícil situación. El presidente Iván Duque, durante su agenda en Washington, Estados Unidos, anunció que este año se implementará el Tratado de Libre Comercio con Israel con el objetivo de fortalecer y mejorar las relaciones y el intercambio comercial entre las partes. La noticia la dio a conocer durante su exposición en la Conferencia de Políticas del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos-Israel, en la que hizo un balance de su gestión como mandatario al Frente de Colombia y resaltó el crecimiento de la economía que ha estado por encima de los promedios mundial, regional y de la OCDE. De igual manera, el presidente destacó las relaciones que se tienen con Estados Unidos e Israel enfocados en la cooperación y los trabajos unidos. Bueno, estamos hoy aquí en la ciudad de Washington, listos para empezar nuestro trabajo del día de hoy. Vamos a estar ahora en horas de la mañana, en la cumbre de AIPAC, donde vamos a hablar de la relación estratégica de Colombia-Israel y particularmente que este año pondremos en funcionamiento nuestro Tratado de Libre Comercio. También estaremos en una reunión en la Casa Blanca con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y con el presidente Trump. Tendremos una reunión con inversionistas norteamericanos para que vengan a Colombia a invertir y a impulsar distintos sectores y tendremos también una importante reunión donde vamos a hablar de la trascendencia de las industrias creativas en nuestra agenda de desarrollo. Y estaremos también en el Banco Interamericano de Desarrollo firmando un protocolo de apoyo a iniciativas comerciales y la diversificación exportadora de Colombia. Así que empezamos nuestro trabajo del día de hoy y vamos para adelante. En un trabajo coordinado del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Gobernación de Córdoba se dieron labores de extinción de incendio en la Ciénaga de Corralito, Córdoba. Según informes, hasta el momento se han utilizado 12.000 litros de agua para controlar las llamas. El subdirector de Gestión Ambiental de la Cooperación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, Albeiro Arrieta, confirmó que el incendio en la Ciénaga de Corralito se reactivó al parecer por manos criminales. El funcionario precisó que más de 100 personas trabajaron para controlar las llamas que han arrasado con cerca de 40 hectáreas de humedales en un área protegida declarada Distrito de Conservación de Suelo.